¿Quién ganaría? Antimonitor o Holkin Fenichdor. Albenis Vargas me hizo esta pregunta. Veamos sus habilidades. Antimonitor posee fuerza, velocidad, resistencia sobrehumana, deformación de la realidad, manipulación de la materia, manipulación de energía y absorción de universos. Por su parte, Holkin Fenichdor posee deformación de la realidad, manipulación del alma, manipulación del espacio-tiempo, conciencia cósmica, puede absorber el poder de sus enemigos, puede detener el tiempo, fuerza de nivel universal, además de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ambos seres son muy poderosos, sin embargo, el ganador sería Holkin Fenichdor. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, Holkin Fenichdor posee un nivel de poder omniversal alto y Antimonitor es multiversal o casi multiversal, por lo que Holkin Fenichdor es superior en rango de poder. 2. King Fenichdor en esta forma es tan poderoso que fue capaz de vencer al dios Doctor Doom de la Tierra 14412. Y este dios Doctor Doom adquirió un poder enorme y se dice que es superior al poder que posee el Tribunal Viviente. Y King Fenichdor, después de años de combate, venció a este dios Doctor Doom. Y asimismo, se dice que el poder que obtuvo Holkin Fenichdor es superior al poder que posee el Tribunal Viviente. Y otra cosa, Superboy Prime hizo pedazos al Antimonitor y Antimonitor no tuvo mucho que hacer contra este Prime. Y Doctor Doom de la Tierra 14412 es muy superior al Superboy Prime y Antimonitor. Y Holkin Fenichdor aún más. Ahora, algunos dirán Antimonitor puede absorber el universo donde se enfrenta a Fenichdor para matarlo. Pero esto no serviría de nada ya que el poder de King Fenichdor es tan inmenso que es capaz de destruir multiversos, el infinito, si él quisiera. Ya que es posible que King Fenichdor sea superior a la mano derecha de Dios. Y no solo eso, Fenichdor puede vencer al Antimonitor de varias formas. 1. Puede detener el tiempo y Antimonitor quedaría inmóvil y King Fenichdor lo haría polvo. 2. Puede absorber sus poderes y Antimonitor no podría hacer nada para evitar esto. 3. Holkin Fenichdor posee omnipotencia, omnisciencia, lo que le lleva a estar muchos pasos por delante en la batalla y en todo pensamiento. Y no solo eso, King Fenichdor sabrá todo lo que Antimonitor pensará e intentará hacer durante la pelea. 4. King Fenichdor podría manipular el alma de Antimonitor para controlar sus poderes. Es cierto que Antimonitor es muy poderoso, pero el poder que posee es muy insuficiente. Por lo que queda claro en este análisis que Holkin Fenichdor ganaría la batalla. 2. Puedecer en Timonitor